Un saludo tengan todos y bienvenidos una vez más a mi canal y a mi cocina y como siempre deseándoles que tengan una linda mañana, una linda tarde o una linda noche donde quiera que se encuentren o estén. Y yo aquí en mi cocina voy a compartir con ustedes otra receta nueva. Va a ser un postre de galletas de maría. Si pueden usar galletas de maría, la original, con sabor original o con chocolate, yo lo voy a hacer con chocolate porque son las que yo tengo. Así que ya yo tengo todo preparadito ahí, pero antes quiero darle las gracias a todas las personas nuevas que están llegando a mi canal, que se están suscribiendo. Muchísimas gracias a todos. Igualmente a todos los que ya estaban, les doy las gracias nuevamente. Gracias por el apoyo que le están dando a mi canal. Muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta deliciosa receta de galletas de maría. Lo primero que vamos a hacer es hacer un caramelo. Aquí yo tengo 4 cucharadas de azúcar. Y vamos a comenzar a hacer el caramelo. Vamos a dejarlo que el azúcar se ponga. Ahora a que el azúcar se empiece a dorar. Estoy haciendo el caramelo, miren. Y ahora después lo voy a echar en el molde. Cuando vayan, si se deciden hacer la receta, tienen que tener mucho cuidado cuando hagan el caramelo porque no se vayan a quemar. Tienen que pasarlo para el molde con mucho cuidado, ¿ven? Como ya el azúcar está todo derretido y se hizo el caramelo. Yo lo eché en esta flanela que yo tengo, que tiene su tapa, y entonces el caramelo lo voy a, con cuidado, lo voy a empezar a rodar así, dándole vuelta a la flanela. Lo voy a empezar a rodar por todo lo que es la parte de abajo y un poco del alrededor, ¿ven? Se va corriendo así para que el ruede. Yo me puse este guante para protegerme y no quemarme. Porque hay que seguirle dando vueltas así para que el caramelo ruede y coja lo más posible de la flanela. El poquito a poco va rodando. No sé si pueden verlo ahí, miren. Ven cómo va rodando. El poquito a poco va rodando y cubre toda la parte de abajo de la flanela. Pero ya les digo, hay que hacerlo con mucho cuidado, protegerse la mano para no quemarse. Ahora este caramelo ya cubrió todo lo del fondo, miren. De la flanela. Entonces ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a dejarlo reposar y voy a empezar a hacer la mezcla para hacer el dulce. Aquí en la batidora vamos a hacer la mezcla para hacer el dulce. Yo tengo aquí un paquete de galletas de María, como les dije. Como les dije, pueden usar la original y yo voy a usar la de chocolate porque no tengo la original. que es la de vainilla. Pero yo la voy a hacer con sabor a chocolate. Así que voy a coger la mitad de este paquete. Este paquete es de 7 onzas. Ahí lo dice, no sé si lo pueden ver. Déjenme ver. Está un poquito oscuro, pero es de 7 onzas. El paquete. Déjenme ver si lo pueden ver ahí. 7 onzas. Dice el paquete. 7 onzas. Así que de este paquete de 7 onzas yo voy a coger la mitad de galletas de María. Ya cogí la mitad y la puse aquí dentro de la batidora. Y ahora vamos a echarle 5 huevos. 5 huevos. Vamos a echarle. y vamos a echarle también una taza de azúcar. Vamos a echarle también que ya la tengo aquí separada 700 mililitros 700 mililitros de leche. y 3 cucharadas de vainilla. Todo esto lo vamos a mezclar en la batidora. Y un 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 hírit un 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 Ahora esta mezcla la vamos a echar en el molde que tiene el caramel. Vamos a taparla muy bien y la vamos a poner a cocinar en el baño de María a, por lo menos la vamos a dejar cocinar una hora y media. A la hora y media la sacamos, lo destapamos y con un palillito o un cuchillito muy finito de punta, pero si es un palillito mucho mejor, se introduce en varias partes del dulce y si sale seco ya está hecho, si no lo tenemos que dejar un rato más bien tapado otra vez cocinando. Y si se ha gastado el agua, porque al baño María es con una cazuela y un poco de agua, pues se le echa un poquitico más de agua para darle el tiempo restante que le faltaría. Así que vamos a echar esta mezcla ahora en el molde con caramelo. Aquí tengo el molde con caramelo y vamos a echarle la mezcla. Recuerden siempre que cuando se hace el caramelo hay que dejarlo un rato, refrescar, no echarle enseguida la mezcla. A mí me sobra un poquitico, miren, porque esta flanela no es muy grande, pero tampoco quiero rellenarla hasta arriba. Así que este yo lo que hago es que este poquito hago un poquito más de caramelo y lo pongo en un moldecito chiquito a cocinar. Entonces ahora esta ya la vamos a tapar. Cuando ustedes lo echen en el molde donde ustedes vayan a hacerlo, nunca lo rellenen hasta arriba porque él tiende a crecer. Así que tienen que darle un espacio para que él no se vaya a botar cuando esté cocinándose. Porque él tiende a crecer un poquito. Vamos a taparlo. Esta flanela tiene su tapita. No tiene que ser en una flanela, si ustedes lo pueden hacer en el molde que ustedes tengan. Y si es un poco más grande mejor porque entonces les cabe toda esa cantidad con esas medidas que se les da, que lleva el postre. Entonces lo que pasa es que yo esta flanela mía no es tan grande. Vamos a ponerlo ahora a cocinar al baño de María. Bueno miren, ahí ya yo lo puse en la cazuela. Le puse un poco de agua. Como ustedes pueden ver, el agua hay que echárselo hasta cierta medida de la mitad del molde. No echarle mucha cantidad para que cuando ella empiece a hervir no vaya a introducirse dentro del molde, del caramelo. De todas maneras, siempre el molde hay que sellarlo bien. Si no tiene tapa como este, tienen que ponerle un papel, si es un molde abierto que no tiene tapa. Tienen que cerrarlo bien con un papel de aluminio. Muy bien cerrado. Y ya les digo, el agua hasta la mitad del molde donde ustedes lo vayan a hacer. Y hasta inclusive un poquito más abajo. Para que no se le vaya a entrar adentro a la masa agua. Y siempre irla chequeando por si hay que echarle, se va gastando el agua y hay que echarle un poquito más. Yo a esta le voy a dejar una hora y media. Bueno miren, con el poquito de mezcla que me quedó del dulce, que no me cupo en el molde. Pues hice un mousse de chocolate. Miren que rico me quedó. Lo único que tuve que hacer fue echarle una gotica de maicena. Más o menos, casi dos cucharaditas de maicena. Y revolver bien bastante. Y miren que espesito quedó este mousse de chocolate. Ahora lo voy a servir en unos platicos chiquitos. Y se los enseño. Ya por aquí les enseño que ya casi es la hora y media. Y ya voy a sacar el dulce también de aquí del baño de María. Miren, ya pasó la hora y media. Ya saqué el dulce del baño de María. Miren que bonito quedó. Todavía yo no lo voy a desmoldar. Voy a dejarlo refrescar un poquito y después lo pongo en el refrigerador por unas horas para desmoldarlo. Cuando yo lo vaya a desmoldar, pues yo se los enseño. Ahora le voy a hacer el truquito del palillito. Vamos a introducir uno. A ver si ustedes lo ven bien ahí. Primero. A ver. Miren, sale sequito. Vamos a introducir por otro lado. Sale sequito, ven. Vamos a introducir por otro lado. Miren, sale sequito. Ahora por aquí. Ven, sale bien seco el palillito. Ya cuando ustedes introducen el palillito y sale así seco, pues es que ya está hecho el dulce. Entonces ahora lo que tengo que dejarlo refrescar un poquito para ponerlo en el refrigerador. Cuando yo lo desmolde, pues se los enseño. Y lo voy a decorar un poquito por arriba también. Y con lo que me sobró, hice este delicioso mousse de chocolate. Con el poco, la poca mezcla que me sobró, porque no me escupo todo aquí. No quise rellenar mucho para que no se botara después a la hora de cocinarse. Pues hice esta delicia de mousse de chocolate. Le eché un poquitico de maicena. Como casi dos cucharaditas de maicena. Lo ligué con un poquito de la mezcla. Y lo cociné. Y miren qué rico me quedó este mousse de chocolate. Así que aproveché la mezcla que me sobró. Pero si ustedes se deciden hacerlo con esos ingredientes, pues pueden hacerlo en un molde más grande y no les sobra nada. Yo porque lo hice aquí, pero esta planela mía no es muy grande. Quise aprovecharla y miren, me salió un mousse riquísimo de chocolate. Así que cuando ya vaya a desmoldarlo, se los enseño y la decoración que le pongo por arriba. Bueno miren, ya aquí yo tengo el flan, lo dejé la noche entera. Por lo menos hay que dejarlo cuatro horas en el frío para que se enfríen bien. Pero yo decidí dejarlo la noche entera. Miren qué bonito quedó. Déjenme bajárselos más. Miren. Debe estar bien frío para desmoldarlo. Desmoldarlo. Entonces, ¿cómo va a ser para desmoldarlo? Yo lo que hice fue que lo saqué un ratico antes del refrigerador. Lo dejé un ratico fuera para que cogiera más o menos la temperatura ambiente. Y entonces, vamos con un cuchillo que sea así planito por todo el alrededor. Vamos a darle con cuidado. Vamos a darle con cuidado por todo el alrededor para desmoldarlo. ¿Ven? Como yo lo estoy haciendo. Así, por todo el alrededor. Para que las paredes de los costados se desmolden. Ok. Ya ahora, después que hemos hecho esto, yo siempre le doy así un poco. ¿Ven? Le voy por todo el alrededor. Entonces, aquí yo tengo un plato que es donde voy a desmoldarlo. Con cuidado, vamos a poner el plato aquí. Aquí, siempre tratando de ponerlo en el centro. ¿Ven? Y lo vamos a virar. Vamos a virarlo. Tratar de poner el molde en el mismo centro del plato. Ahora, cuando lo viremos, quede bastante en el centro. Ok. Entonces, vamos con cuidado. A desmoldar. ¿Ven? Qué bonito quedó. Y ese caramelo, miren qué rico. Este... La consistencia de esta masa no es... No es ni igual a la del flan, ni igual a la del pudín. Esta tiene... Esta masa tiene otra consistencia porque se hizo con galletas de marina. Miren el caramelo, qué lindo. Quedó. Vamos a correrlo un poquitico más para el centro. Ahí. Y ahora, yo voy a adornarlo... Con... Esta manga pastelera. Esta manga pastelera, que le voy a poner este pintorcito en la punta. Y vamos a adornarlo con Cool Whip. Por encima. Yo tengo Cool Whip, miren. Que se... Los venden en estos potes, así. ¿Ven? Y voy a echarlo aquí adentro. De la manga. Pero primero tengo que ponerle esto en la punta. Miren, ven. Como le puse esto en la punta. Que es lo que me va a dar la forma de con lo que yo lo voy a... Como lo voy a decorar. De esto hay varios... Varias formas. Yo le voy a poner esta que es como de... De estrellita. Entonces vamos a echar el Cool Whip y este. Aquí, que es como un merengue. Adentro de aquí de la manga pastelera. Dejen si se lo puedo enseñar como yo lo hago. Tiene que ir cayendo allá adentro. ¿Ven? Como va cayendo. Para hacer la decoración. Hay que llevarlo hasta abajo. Estas mangas pasteleras las venden... En la tienda. Esta yo la compré online por Amazon. Que me traía toda esta puntita. Diferentes formas. Por Amazon la compré. Vamos a ir haciendo formas de rosita. No sé si ustedes pueden verla ahí. Déjenme bajárselo un poquito más. Vamos a ir haciéndole formas de rosita. Por toda la red de DUR. Vamos a ir haciéndole formas de rosita. Aquí yo tengo este pomo de cherries en almíbar. Yo saqué unas cuantas para adornar el dulce por encima. Y lo que hice fue que la saqué. Y la sequé bien con un papelito. Para quitarle el almíbar. Y poder adornar el dulce por encima. Como ven están sequitas en el almíbar. Para que no estropee lo que es el culwis. Que está adornando el dulce por encima. Miren que bonita quedaron. De adornos esta cherry. Que le da un toque rico también al postre. Ahora yo les voy a picar un pedazo. Para que vean qué bonito quedó este postre por dentro. Para que vean su consistencia. Voy a picarlos. Y le voy a hacer la demostración final. Bueno miren. Aquí ya les corté un pedazo. Para que lo vean por dentro. Miren qué contextura tiene. Este delicioso dulce. Hecho con galletas de chocolate marina. Recuerden que también la pueden hacer. Con el otro tipo de galleta marina. El de sabor original. Que es el de vainilla. Miren qué lindo quedó por dentro. Miren el corte. Para que lo vean. Cuando se come. No está entre el pudín y el flan. Pero la galleta. Que es la base de este dulce. Le da otro sabor. Delicioso. Miren qué lindo. Se los corté para que vean por dentro. La textura. Miren por acá. Se los voy a virar. Por este lado de acá. Miren qué lindo. Miren. Con ese caramelo. Que le da un toque también delicioso. Se los quise adornar así. Con las galletitas de chocolate arriba. Para darle una decoración más bonita. Y saber. De que este dulce. Que es hecho. Con estas deliciosas galletas. Bueno pues. Ya después de hacerle esta demostración. Hasta aquí voy a dejar el video. Deseando que les haya gustado. Este postre de. Como se hace este postre. Este postre de. Galletas de María. De chocolate. Si les gusta. Por favor. Siempre recuerden. Dejarme su like. Suscribirse. Los que no están suscritos. Y muchísimas gracias. A todos. Los que. Ya están suscritos. Que ven mis videos. Que me los comentan. Que me dejan sus likes. Tan beneficioso para el canal. Y muchas veces me los comparten. Muchas gracias a todos. Chao. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.